Sin salida, me quedé, con tantas cicatrices, rotas sin ti, sin alas ni raíces, inevitables. Muero de amor, que lugar tan común, libre en el mercado. Crecerá noche, siempre, nuestro sol, por alguna luz, otra estrella. Que se apaga, otro paso de la soledad, y perderte, será inevitable. ¡Vamos, amigos, cantando fuerte! Muero de amor, que lugar tan común, irremediable. Desde la noche, siempre, nuestro sol, por alguna luz, otra luz.